Necesitamos vocaciones y tenemos que pedirlas de manera unánime en la jornada por la Iglesia diocesana de este domingo y también tenemos que conseguir el reto de hacer que nuestra diócesis esté de forma permanente en actitud de salida misionera. Una jornada para tomar conciencia de que cada parroquia, cada movimiento no es una pieza aislada, sino que están unidas todas formando una diócesis, una iglesia particular. Este día nos tenemos que preguntar qué es lo que nos aporta la diócesis, cómo es vínculo de unidad, cómo potencia muchas cosas que individualmente no podemos realizarla. Pero al mismo tiempo también tenemos que preguntarnos nosotros qué podemos aportar, cómo podemos vivir no encerrados en nuestro pequeño círculo y en nuestras necesidades concretísimas, sino también abiertos a las necesidades de la comunidad diocesana. Con el lema, sin ti no hay presente, contigo hay futuro, buenas tardes, son las 8 de la tarde, comenzamos haciéndonos eco de ese lema por el Día de la Iglesia diocesana que celebraremos este domingo. El vicario de asuntos económicos de la diócesis, José Ramón Ocejo, nos recuerda la misión y el objetivo de esta jornada, que es ser protagonistas de la familia diocesana a la que pertenecemos. Y lo debemos hacer fijándonos y ayudando a los más vulnerables y necesitados. Hay una labor por detrás de la económica, que es una labor pastoral, evangelizadora, social, que sin esta otra no se podría realizar. Necesitamos una para mantener la otra y así los cristianos lo podemos realizar. Los cristianos colaboramos y eso es importante, que sepamos colaborar con nuestra parroquia y con nuestra diócesis. Es decir, esta colecta especial que se hace todos los años en este mes de noviembre es una colaboración directa a la diócesis. Es decir, vamos a colaborar con nuestros hermanos. Somos una gran familia y en una familia se ayudan unos a otros. Los hermanos tienen que ayudar a los más ricos, a los más pobres. Pues los que a lo mejor nuestras parroquias pueden mantenerse bien, pues a lo mejor tenemos que ayudar a las parroquias que tienen más necesidades. Un lunes en el que también tenemos que hablar de Amelie, la primera gran borrasca de impacto de la temporada que mantiene al litoral de Cantabria en alerta naranja, lo que implica riesgo importante por temporal costero con viento del oeste de fuerza 8 y mar combinada del noroeste con olas que podrían alcanzar hasta los 6 metros de altura. La costa de la región, que también ha estado en alerta amarilla entre las 3 de esta madrugada y las 12 por viento fuerte con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Según la Agencia Estatal de Meteorología, Alto Campo y Santander registraban la cuarta y la quinta racha de viento más fuerte de España en las últimas horas. Por su parte, Torrelavega ha sido la localidad de Cantabria con más precipitación acumulada, seguida por Castro Urdiales. Aunque esta noche el 112 no ha registrado incidencias importantes, el Servicio de Emergencias continúa trabajando en los desperfectos que causó el temporal en la noche del sábado al domingo. Vox en Cantabria ha desplegado este sábado en Santander con ayuda de 238 voluntarios, la que es la mayor bandera de España. Lo hace como símbolo de concordia y reconciliación. La bandera española más grande del mundo tiene 1.000 metros cuadrados y pesa 178 kilos y se ha instalado en la primera playa del Sardinero. La formación que a nivel nacional lidera Santiago Abascal pretende con esta iniciativa generar un espacio de encuentro y de concordia en torno a cuestiones que son vitales para el futuro de la nación. En Vox no nos cabe ninguna duda si a España le va bien. A Cantabria también ha sentenciado del Valle antes de asegurar que van a luchar con todas sus fuerzas contra el secesionismo. España como país es una realidad vigente que no se va a doblegar por los cálculos electorales de Pedro Sánchez, ha señalado en relación al presidente en funciones y candidato socialista a la reelección. Para finalizar, Emilio del Valle reiteraba la apuesta de esta formación porque competencias como la educación sean devueltas al gobierno central. Hablamos ahora de la alcaldesa de la ciudad, Gema Igualque, acompañada por el concejal de Patrimonio, Víctor González Huergo, visitaba Ciriego este sábado. También lo hacía para participar en el solemne funeral que el ayuntamiento otorga a los difuntos de este año y también para participar en el responso de los fieles difuntos en el panteón de personalidades ilustres de este cementerio. La alcaldesa ha valorado el trabajo que desarrolla la sociedad Cementerio Jardín para ofrecer la mejor atención a los usuarios y para la conservación del campo santo en las condiciones idóneas. Tenemos un cementerio que posee un importante patrimonio cultural y que además de servir de culto a los difuntos, tiene un interés histórico que merece la pena conocer, señalaba. En este sentido, ha aludido al numeroso público que se ha acercado el pasado fin de semana al cementerio de Ciriego para descubrir el importante patrimonio arquitectónico y artístico que alberga. Existen panteones y mausoleos sobresalientes, algunos de indudable valor, diseñados por arquitectos de prestigio, porque no hay que olvidar que los cementerios albergan piezas artísticas importantes y el de Ciriego es uno de los más destacados de España, añade. Y ahora nos vamos hasta Valladolid porque hasta el próximo miércoles acoge la que es la edición número 15 del concurso nacional de pinchos y tapas, que contará con 48 participantes, uno de ellos de aquí, el cocinero cántabro Rubén Abascal del restaurante Ibidem de San Mames de Meruelo, una cita que coincide además con el tercer campeonato mundial de tapas ciudad de Valladolid, en el que participan en este caso 16 países, dos eventos que vuelven a convertir a la ciudad en la capital gastronómica de España desde hoy y hasta el miércoles. La cúpula del milenio repite como sede de sendos concursos que aglutinan todo lo que es la etapa en España, la propuesta gastronómica más colectiva y más nacional. Bajo el lema, en este caso, cirugía del siglo XXI, humanismo e innovación, se darán cita desde este miércoles y hasta el viernes más de mil cirujanos para abordar el tema de la cirugía. Lo harán en un encuentro en el que se abordarán los últimos avances tecnológicos aplicados a la cirugía. También la cirugía en pacientes mayores y la cirugía en el ámbito de las urgencias. La cirugía robótica o la telemedicina que permitirá a los pacientes, a través de una aplicación del móvil, enviar imágenes y recibir instrucciones sobre su enfermedad. La cirugía del paciente anciano en urgencias y en todas sus vertientes. Los programas de rehabilitación precoz tras una intervención quirúrgica o las últimas novedades en cirugía de la obesidad y del cáncer son algunos de los temas que se tratarán en este encuentro al que asistirán los cirujanos más prestigiosos y reconocidos del mundo. Después del éxito sin precedentes conseguido las pasadas navidades en Madrid con más de 185.000 espectadores, vuelve Circlásica. Y lo hace en el mes de septiembre con la gira nacional y su nuevo espectáculo de los productores del circo mágico que se podrá ver, en este caso, en el Palacio de los Deportes de Santander, desde el viernes y hasta el domingo. De la mano de Emilio Aragón, Producciones de Sonrisas ha querido rendir homenaje con Circlásica al 250 aniversario del circo moderno y a todos esos artistas que un día se atrevieron a soñar desafiando a Newton y sus leyes, convirtiendo lo imposible en posible, emocionando y, en definitiva, haciendo felices a los demás. Las funciones desde el viernes, cuando se representará a las 7 menos cuarto de la tarde, el sábado habrá dos funciones a las 4 y media y a las 7 y media y se despiden el domingo con sesión doble también a las 12 de la mañana y a las 4 y media de la tarde. ¡Gracias!